Solo mi gol más, ya no cayó nada más, puro manco Pero perdieron entonces Si, 5 a 1 nos van dando verga Esperate que estoy poniendo esto Vaya, está en teoría Me la desvió esa mierda Dale mano Dale Dale Ah por cierto guayo, me puso a ver un cultured anime 6 a 2 man, un clásico Te acuerdas de cierta figura, morena Please, 1, 2, 3 La, 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 la... La Dark Elf No, la Dark Elf Ah, la Dark Elf Ajá Nunca la he visto, sabes Fíjate que esta... Lo conozco por cultura, pero... Ajá, osea, es que... It's culture Es como esa, la que me pasaste vos de las 2 cheras Que la que hice el review al final Esa la conozco por cultura también Pero nunca la he visto Vaya, ahí te mandé el link en... En Whatsapp Porque... No la encontraste Dale, dale Perdieron, pero Eduardo 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 Si, se perdieron Va Y con control de San Juan Claro, es que no siento que se pueda Yeah Espera, me voy a... Me voy a poner el traje de... Bueno Que burro Va a ser una mezcla, man Un palobo Joder Para que vea lo que es no tener peso Ya la... Ya mandaste a... ¿En qué lo estas metiendo? ¿En Twitch? ¿En Whatsapp? No, en Youtube Va ¿Y cuándo te vas a hacer la cuenta de Twitch? Siento que es más fácil Ya tengo la cuenta de Twitch O sea, Kevin, ¿no te crees que estabas streamando en Twitch? Ajaaa, entonces... ¿Y por qué me da huevo? A ver Twitch No me acuerdo con mi cuenta de Twitch He jejeje lo puedes poner como el video aquel que era como gran estreno además que ese streaming es un video ya hecho vamos a hacernos esto en guilty y ahí en valor cuando vamos a poner nuestro pro team así tipo TSM, Cloud9 Cloud9 jugando Fall Guys vi a la mara de TSM de Valorant jugando Fall Guys es que esto ha sido más un boom mundial el Fall Guys si si se ha matado la risa no vamos hambre we circule maturas no me acuerdo si yo lo compartí o quien lo compartió un video de un men que estaba veniendo quítense joder quítense quítense te dejaron de ultimo we sube 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 basura tuve eso llegas uuuh en quinceavo ay ya no se se llego ay ya llegué no llegaste man bueno mira siempre que te queda uno la siguiente fase es una de esas que no la puedo pasar man simplemente que ahora comte de la hija no ya que hora comte de la hija no ya oh 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 uuuh este no lo he jugado este no lo he jugado este no lo he jugado se debe similar que el de Que el de la cola no, pareciera. Si, ahhh es que son como ellos son como zombies y te tienen que infectar. Entonces vos tenes que evitar infectar. Es como el zombie, mira. En serio. Si. Y tiene crossplay este. No, no tiene. No. Que triste. Not yet. Mátame, osea este tiene que tener. Mátame, osea este tiene que tener. Si, porque este si seria matado de risa jugarlo con moho y con todo. Si, pero y cuanto es el límite del squad aqui? Creo que 5. Ah, bastante. Vaya el s***. Yeah, no. Uy. Corre, corre. Basura. No. Me acaban de infectar. Quiero ver a donde este loco. Entonces tenes que pasar a otro que no tengan, no? Si. Pero que todos tienen. Me eliminaron. ¿Crees? Si. Me eliminaron. Me mentiró. Si. Si. Iba super bien, mas. Pero. Aja. Es que aqui no hay, no hay. No hay malos perdedores, mas. No hay malos perdedores. No hay malos perdedores. No hay malos perdedores. Y hasta que calidad tira este YouTube, Diego? Gusto, Diego. Uy, en 1080 60 dices. FPS. Si, en 1080 me lo está tirando. Hombre. Fue bien. Ya veo por que me lagué. esa vez está viendo un par de cosas y I'm gonna put the switch on hold because I'm gonna upgrade the computer, it's almost two years old I know, no, lo que pasa es que, o sea, I don't use it just for gaming, I want to set up the virtual lab for my studies here No, what did you do Eduardo, you always have to wait, wait that here is pure useless people, why? It's a miracle man, it's a miracle, it's a miracle I was playing a zombie mode and I forget that here is Mata I wanted to do it No fucking stupid I got 4th grados I haven't passed the first No, 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 come on, come on, that's that's my people You guys, you passed 6th grados Benita, Benita Si, hombre Bueno, pues si, ya tengo los dos primeros upgrades Ah ¿Cuáles van a estar? Grafica de monitor Puta, vas a empezar fuerte F**king bullshit Es que, o sea, yo que si estoy O sea, que a mi me gusta el competitivo de FPS, ya sea Nooo Nooo No, 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 no creo que el número de 60 Parece que realmente es más por settings, man Tienes que bajarle, yo veo que los bro incluso con una 1080 le bajan, man No, si, yo seguí eso conmigo, en realidad si le bajé un montón O sea, lo de que, no sé si has visto algunos videos que no le sale el cuerpo, sino solo como un holograma Ajá Eso ya la tengo yo también así Ah Un tremendo efecto mejor Si, o sea, también le quité el efecto de la sangre, le quité el efecto, le quité los cuerpos, le quité un montón de cosas, man Igual no a todos, usualmente lo juegan así, no No It's not about the graphics Lo que pasa es... Se distrae todo eso Lo que pasa es que como estoy jugando con una TLM Este... Si, 60M, pero o sea, la mara que tiene un refresh rate de 240 Que estúpido soy, 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 que estúpido soy ¿Qué te pasó? Y esto menes que se quema, saluda de ti Men ahí están saludandome, bienvenido, bienvenido a Fall Guys Bueno llegué, de no forma Si, de milagero, man Bah Ahí hay una skin de...de, de... ¿Cómo se llaman estos dinosaurios? Ah, Bynotrinos Algo así, no sé cómo se... Se me ha olvidado, man. Triceratops. El Triceratops, man, eso. Pues sí, hablando de las series, pues, más que todo por el refresh rate del monitor, o sea, no es solo que vaya a 60, el problema es que la Mara, con la que estoy jugando, está jugando 240 refresh rate. Un segundo, una fracción de segundo más rápido. Pues sí, pero ese segundo yo. No, yo sé, esa fracción de segundo es la que importa. O sea, mi setup ideal sería, tu monitor, uno donde tenga Discord y todo, en el caso que quiera hacer stream, y el otro. Y entonces te vas a dar, eh, exit lag. ¿Cómo sí? O sea, ya, ya pagarlo, de verdad. No solo por un mes. No, sí, solo, sí. Es una buena cosa. Es que no sé, man, en Rainbow siento que sí, no, que no puedes hacer solo, en el otro próximo. Y esto es... Y yo sé, y realmente, amo FPS games como este. Así que, voy a dedicaréndome a este juego competitivo. Qué bueno. Ya me retiré de eso. O sea, no por lo tanto. Me quedo en el casual. No, no, de poco. Ahora me quiero meter así, medio hardcore a Final. O sea, ya, es el contento más pesado de todas. por qué la empujas basura venía para adentro y la sacaste el que tenga más, más pelotas de la liga correcto si mira con los 3 y que menos tiene no se va para los amarillos ya estuvo ya estuvo más es que los mismos azules la llevaron para allá no puede ser man más se dieron overtime todavía, todavía ya todos se habían vendido hay que tirar a los rojos al menos para ganar más overtime no, ya no puede ser man los mismos azules tiraron la mierda para los amarillos a esta que hora la van a dar a ustedes a esta que hora la van a dar a ustedes a esta que hora la van a dar a ustedes a esta que me va a faltar un rato más que gratificante el fin romper ese es que si pasé como 3 o 4 días que nada hasta completé las misiones diarias y las dos semanales creo que ahí abrí si si fíjate que otra de las razones por las que me quiero quedar en valorant competitivo es porque estoy casi osea empezamos casi que si agarrarlo desde el inicio entonces ajá porque incluso rainbow men lo abordamos como 2 o 3 años más tarde ajá si ya no estaba en su época fuerte también pero dice que van a meter un nuevo operador en rainbow si 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 como todas las temporadas meten a 2 por lo tanto solo que le perdí el hilo de los updates se quiten, se quiten, se quiten, se quiten, se quiten se quiten, se quiten, se quiten oh shit ya casi no hayan ey ese mag iba volando caron que onda si yo tenía que había problemas de hackers esto en serio es hackers uy el parquero ya ven más hackers me ha caído nooo si si uy 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 te caguiste si uy no 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 uy 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 sí uy 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 no por querer matar a alguien me mori bueno pero que el a donde sí no se van eso no se dan eso no se dan eso vamos 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 voy voy y voy adi voy adi voy adi soy el primero ah vuela yo estoy bien lejos Osea yo te veo con delay y veo que si vas lejos F*** Cuidado el stream No, 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 no como que el stream No esta cargando, ah no, ahi esta Estoy bien interso, dile Uy eso, esta direcciona rápida, hay ese igual Eh, porque nunca se una discord me han que se de hablar No, a ver. Ey, ¿qué estás haciendo, guay? Nooo, ¿por qué hiciste eso? Eso fue lo más supe que echa muy bien. Má, una caída más de Nesma. Nooo, cómo te vas a ir así, má. Guay. Nooo, soy del último. Ah, má, má, no tienes. Levantate, supio. Uy. No, ya estuvo. No, dale, no. Ah, bueno, bueno, bueno. 36, 37, 38, 39. Ah, te quedaste ahí, má, ahí. Si no te hubieras caído la que te dije, la gracia. Qué vacío. No, hombre, voy. Sí son maletas. De hecho, aquí hay un montón de esas. Pero aquí, como te digo, má. Si gano yo, má, ganamos todos. Bueno, ya le voy dando entonces yo. Sí, vale. 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 Vale, le damos mañana. No fue. 12.40. Suerte que me duele muy rato en la tarde porque ahorita me estoy ahora muriendo. Vergo. Clásica. Puta. Siempre le da las pelotas. No. ¡Vamos! Pues, debería darte la acción de hacer la cambera en tu propio equipo. Tengo que pasar por todo. Sí. No, darte solo, le quitaron todo. Ah, solo quedarte cubriendo. Puta. Uy, uy, ala, ala. Uy, uy. Se completa todo. No, ya va a venir una. Y solo ves que el azul viene aquí lleno. Sí, de hecho, más el mismo azul la está sacando. Jaja, güey. Ahí amarillo, ahí amarillo. Va. No. Ahí también salió otra nuestra, no. Sí. Esperen, metieron otra. Dale, decabezas. Buena, buena, buena. No, perdón. No, perdón. Uy, no le tiras al rojo. No, no le tiras al rojo. Se va a meter el rojo. Están ganando ahí. Uy, 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 uy. Quédate ahí, quédate ahí, se me ocurriendo. Bueno, seis segundos, seis segundos, no. Todavía ganan tres. Solo quédate ahí. Ay hasta... Siento... Ya... Tenia que hacer la de Rakit y yo... Para ordenar... Jajaja... Puta... Fútbol va a caer... Ah va... No creo que en la anterior... Si caería... Si caería... Si caería... Si... Esta solo es de empujar... Vamos a ver... Que son pendejos... Si caería... Al parecer... Porque van bien adelante... La de Azul... Ay se lo desvió bien feo... RIP... MIRAAAA... Hasta ahí llegaste... Es que entre todos se están pegando... Mira... No... Las Azules... No... 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 Los Rojos no han llegado... Uy... Uy... No... No la estrés... detenela, 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 ah pero esta chocando con la de ustedes fuck esta dificil, mira anda a sacarlas a la ronda, a la maria tal vez anda empujada a la maria, anda empujada a la maria, la maria esta sola y los rojos donde estan? empujada a la maria, empujada a la maria saltar y pegarle si uy mira que perro corre 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 maje pero nosotros nos tienen bien hecho mierda quita la tele no ya se fue la roja se fue se fue regrese el mejor manda a ver la maria se fue maje ¿Pero que todavía califica el otro equipo o no? Uy, detení el azul porque viene con todo Ah, vale, ya, 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 ya ¡Oh, pasó encima! Uy, todavía 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 ¡Noooo! ¡Qué hicieron! ¡Deténganla! Es que estos amarillos vienen, hijos de puta ¡Démonos, la última! ¡Démonos! Dicen que le van a agregar pantalla dividida Debe ser un gran... Un gran boost siempre, ¿no? Sí Y si le meten eso, podrías incluso hacer el... ¿Te has dado cuenta que Steam tiene una cosa como que... ...jugar remoto con alguien más? Ah, sí Vaya, eso sí funcionaría Podrías jugar split screen con alguien que no tiene el juego Eso sí Bueno, a ver si permitirían eso Creería que sí Uy, este Uy, este ¡Un gran pico! Uy, del primer Uy... Casi me voy a botar Uy... Todos los atrás Uy, todos los atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Me botoye al LKM! Me botó. Y es que me bota, me avienta, pero me manda hasta el barranco. Quiere ir a tralear gente, pero... Va a pasar. Estoy traileando gente. Mierda, no voy a llegar. No, ya no llego, me caí bien pendejamente. Sí, ya te vi. Vos todavía, si no le regajas ahí. Uy, olvidé algo. No, ya no. Todavía, todavía, hay pin poca gente ahí arriba. Solo me temo la ganga. Salta. A saltar, digo, de maje. Todavía no quiere pasar la mano. No, ya le sigas, pero... Salta. A saltar, digo. No. No. Noved... Noved. Noved. ¡Oh, shit! Puta, vas medio borracho Ah, es el truco, mira Ajá, por eso te digo que tenés que ir buscando la que te vaya impulsando No, o sea, tirarse en medio es el vacil Para después solo saltar el ¡Uy, fuck! Me pararon la plata ahí ¡Quitate, estúpido! ¡No! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡No! 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 ¿Van a muchos? Uno de pelota Yo jugué al Hercules ¿No te crees que había un juego de Hercules que iba corriendo, o sea quedaba en una multitud que iba corriendo Cuando estaba igual y iba corriendo al contrario a la multitud? Era un juego de PC viejísimo No, no, no. Bueno, close, wey, es suficiente para poder parar. Uy, shit, uy, shit. Uy, shit, olvidalo. Ya te cagiste. No, todavía no, pero no. Putis, ni siquiera te deja guardada la persona que estaba viendo, ma. No. Tienes que volverla a buscar. Uy, sigue vivo, sigue vivo. Uy, de chiripa, ma. Vamo, 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 vamo. Uy, eso se va. Uy. Sí. Uy, pobre, men, eso que... Vivo, saltá. Vamo. Uy. Vamo, 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 no te detengas. Ahí estás. Como sobrevivir. Dale, dale, que está pa' echar chiripazo, ma. Pero ya estuvo. 16, 17, 18. Awww. Qué va a ser. Puta. La última, que ya. No existe nada. No existe nada. Jeje. Demole, man. Puta, 15, me dio experiencia. Jejeje. ¿Cuál es la experiencia? La estrella. La rosada. 45, creo. Doha tuvo que darte más. Puta esta mierda, si me va a despabilar. Mañana lo voy a jugar desde que salga del trabajo. Jeje. 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 Aunque se te cae un juego que se lo juegas demasiado, te va a aburrir rápido. Jeje. Depende, ma. Es que tenés que ganar una, ma. Jeje. 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 Un maje, un streamer, ma. Se tiró 11 horas corridas streameando, ma. Para ganar una. Jeje. 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 Que dejen custom rooms y con mapas de menos personas, se siente que sería bastante bueno también. O sea, un mapa como de 10 personas a ser custom, para meterse con zero, o sea. Ah, bien. Fuera, vergon. Vamos a ver algo bastante, o sea, tardaría mucha más gente. Porque se pone el armamos todos así, vaya, vamos a jugar, todos caigan. Que juego. No. Y vos pones que mini juegos que eras que salgan? No, también se pone el armamos. Puta. Uy. Wow, Pepe. Yo tengo un buen jugo, pero no puedo verlo. ¡Fua, f**k! Me he botó. ¿Qué me haces a mí? ¡Logé el bloqueo ahí en el barrio! ¡Sit! Me voy a botar. Aquí se me puede poner la ayuda, pero no. ¡No, no! No, no, no! ¡F**k! ¡Fu**! vaya 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 ¡Siii! Me desconecto, maje Se me saco de la partida Salite, maje, volvamos a empezar ¡Mierda! Cabal, si, aquí estoy en el lobby Cabal me tiro a la meta y se trabo, maje Me saco de la partida Y bueno, si, aquí hay una Una de mis problemas Los días no es más Qué haces, oye No tengo ninguna Me cago, maje Si quiera pon una que pueda pasar Me cago, maje Me cago, maje Si quiera pon una que pueda pasar No te traves, hombre. No lo logré, porque no lo logré No lo logré pasar antes de que se aludarte a ver Ah ya se llego seguro Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Llegué Puta Uy Anamay Trece se fueron Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Veo ahí, veo, veo, veo Veo ahí, veo, veo, veo Veo ahí, veo, veo, veo ¿Esta es la guitarra? Sí Voy a car many Cuoco de la guitarra De alguna forma salimos, no salimos de ahí. ¡Gracias! Uy, que salvaje todo. De alguna manera estoy sobreviviendo. Nadie no. ¿Cómo es que me la quitó ese pedazo de mierda? Pasamos. De milagro, pero pasamos. No, yo la mierda tuve casi que toda la partida. Estaban agarrando entre tres más ahí. Vale, voy a botar la gente. Soy medio malo con las memorias. No se, vamos a usar las mirallas cuando faltan como tres segundos. No se, no se, no se, no se. No se, no se, no se, no se. sthh kхmm ¿qu estas que estúpido? Jajajajj Jajajaj este malo no me deja ¿Cuál era? Ehhh, no sé A mí me empujaron más Yo no me moví ahí más A mí me empujaron De milagro Hay una imagen con el que me pase peleando todo Le lo mate ¿O pasaste? ¿Cómo no? Ah, o sea, te tiraron al que era Ajá, o sea, me empujaron al que era Yo no vi más De acuerdo, solo me empujaron Ah, vale, aquí es de pasar a los aros Son tres equipos O cuatro, no sé La cosa es que el equipo que haga más aros, paso No, eso es lo que ha saltado atrás de los aros Ajá Cabal Acá Clinda Faces No hay Uuuh Qué Dejen Buna No hay No hay Buna Buna no puedo creer que falla voy a entrar vamos, soltate el... voy a empatar Nooo meen Pekise ver donde la pabe hops Oooo Sier Trae Naaaa Naaaa son un gran pendejo oh over time shit ya es paja uy, 49, 49, 50 50 y gol ufa, man estuvo chocado si ya no es la ultima no, todavía falta una no, falta una, man a no ser porque se impar, tal vez no, man tal vez tiran ya la ultima ah, es de las... cabal es impar, por eso había que ser la ultima va quede tranquilo si donde estoy ah, ya me vi no, aquí voy a caer uy, si, aquí ha estado salvado tirano del inicio para agarrar fuerza perro me aguardo perro tres niveles perro no estoy en el... en el primer nivel que se se ya se si 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 es 调 perro v que no puta me botaron hasta el ultimo le voy a cagar el palo a todos estos pernos a por ¿ No me cae Que mal llegue, bueno primera vez que llego a la ultima ¿Ya te moriste? Si ya Pues es que se pone complicado Cuando se cae más de uno en un solo Wii Está más de mancha que alguien en frente Que pro Vivo más de que lo que estaba haciendo era correr todo alrededor Y tal cosa que eso está bueno también Pero el problema es cuando se te cruzan el otro cerote y te cortan el camino Te vas de un solo al otro punto Bueno Estuvo bueno Le damos mañana Buen Buen Buen